Grand Huggy Wood En las profundidades de los rincones más remotos de nuestro planeta, donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural es más delgado, existe un reino de criaturas que desafían la clasificación convencional. Contemplad, el misterioso mundo de los animales híbridos. Pero cuidado, porque entre estas extrañas amalgamas de la naturaleza se encuentra una criatura tan aterradora, que desafía nuestra propia comprensión del reino animal. Los gatos sabanas son una raza encantadora que combina sin esfuerzo la elegancia de un gato doméstico con el cautivador encanto de un cerval africano. Imagínese tener un gato que parece de safari, pero que, en cambio, está descansando cómodamente en su salón. Estos gatos han captado la atención de personas de todo el mundo, no solo por su aspecto llamativo, sino también por sus distintas personalidades. Sin embargo, su historia no está exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta a su ascendencia salvaje. Nacido del cruce de un gato doméstico y un cerval, los gatos de la sabana parecen guepardos en miniatura. Su largo, los cuerpos delgados parecen diseñados para la aventura. Sus abrigos son como obras de arte vivientes, en negrita, manchas oscuras y rayas que recuerdan su herencia. Los colores de su pelaje van del dorado resplandeciente al plateado y los tonos ahumados, reflejando sus raíces salvajes. En términos de tamaño, los gatos sabana son los gigantes del mundo de los gatos domésticos. Los machos pueden pesar más de 6 kilos, y algunos incluso superan el marca de 30 libras. No son los típicos gatos falderos, son más bien majestuosos. Compañeros asombrosos. Lo que realmente distingue a los gatos sabana es su inteligencia y energía. Tienen una curiosidad infinita que les lleva a explorar todos los rincones de la casa. Les encanta el juego interactivo y los retos mentales, siempre buscando nuevas formas de entretenerse. Sin embargo, sus ancestros salvajes significa que pueden ser impredecibles. Los gatos de la sabana bien socializados pueden ser cariñosos y leales, pero aún pueden conservar un toque salvaje. A veces muestran comportamientos que se inclinan hacia su lado indómito, especialmente si se sienten amenazados o acorralados. En ocasiones, esta imprevisibilidad puede convertir un momento de calma en un encuentro lleno de adrenalina. Número 14. Hoffens. Hoffens, la fascinante descendencia híbrida de falsas orcas y delfines mulares, cautivan la imaginación de entusiastas marinos y mentes curiosas por igual. Estas criaturas extraordinarias, mezclando rasgos de ambas especies parentales, tienen un aspecto único y fascinante. En la naturaleza, los Hoffens son un acontecimiento poco frecuente debido a los distintos hábitats y comportamientos de sus especies progenitoras. Sin embargo, la intervención humana en cautividad les ha dado ocasionalmente existencia. En estos entornos, los Hoffens muestran la naturaleza elegante y juguetona de los delfines mulares, combinadas con las poderosas y majestuosas cualidades de las falsas orcas. Esta combinación da como resultado una criatura encantadora y carismática que desafía cualquier categorización fácil. Los Hoffens comparten muchos rasgos de comportamiento con sus padres, mostrando una inteligencia notable, agilidad y un fuerte carácter social, son conocidos por su graciosa natación y sus juguetonas interacciones con otros delfines, encarnando el espíritu vivaz del océano. Avistar un Hoffens en libertad es un acontecimiento extremadamente raro. Las falsas orcas y los delfines mulares suelen habitar en regiones oceánicas diferentes y mostrar comportamientos distintos, haciendo que los eventos de hibridación natural sean casi míticos. Entre los pocos Hoffens documentados, destaca uno. Kehaimalu, nacido en 1985 en el Sea Life Park de Hawái, se convirtió en una leyenda viva como una de las primeras Hoffens conocidas del mundo. Su nombre, significado, del Pacífico Océano Hawaiano, capta la serenidad y el interés que rodean a estas maravillas híbridas. Un aspecto curioso de los Hoffens es su complejidad reproductiva. Aunque son hijos de dos especies diferentes, suelen ser estériles e incapaces de tener descendencia propia. Esta esterilidad es común en los híbridos resultantes de especies con diferencias genéticas significativas, destacando los retos que plantea el mestizaje entre géneros distintos. Número 13. Bífalo. En un mundo en el que el amor por la carne de vacuno parece no tener fin, los científicos han ideado una solución fascinante para satisfacer la creciente demanda. El búfalo. Esta criatura única, nacido del cruce de una vaca macho y un bisonte hembra, cuenta con un linaje que se remonta a varios siglos. Mientras que el primer avistamiento del que se tiene constancia se remonta a 1749 en el sur de Estados Unidos. No fue hasta él. En el siglo XIX comenzaron los esfuerzos de cría intencionada. Colonos. Que se enfrentan a los retos de los duros inviernos y la necesidad de contar con un ganado resistente. Vio en el búfalo no solo una solución. Lo que hace realmente extraordinario al buey no es solo su origen híbrido, sino también su resistencia y adaptabilidad. Estas criaturas han demostrado una notable capacidad para prosperar en diversas condiciones ambientales. Desde las llanuras del medio oeste americano hasta los terrenos escarpados de las montañas rocosas, más allá de su rusticidad, bífalo ofrece una tentadora promesa para la producción sostenible de carne. No solo producen más carne que el ganado tradicional, pero también consumen menos alimentos y agua por libra de carne producida, haciéndolos más respetuosos con el medio ambiente. Pero no se trata solo de cantidad, también se trata de calidad. La carne del bífalo es famosa por su delgadez, con niveles más bajos de grasas saturadas y colesterol que la carne de vacuno convencional. Esto la convierte en una opción atractiva no solo para los consumidores preocupados por su salud, sino también para quienes buscan alternativas sostenibles y éticas en la industria cárnica. Los científicos siguen ahondando en el potencial del buey y explorando enfoques innovadores para resolver los problemas de salud y sostenibilidad de la producción cárnica. Estas criaturas únicas siguen estando a la vanguardia de un futuro prometedor para la agricultura y la seguridad alimentaria. Número 12. Abejas asesinas. Las abejas asesinas, famosas por su agresividad y sus dolorosas picaduras, no son ni mucho menos abejas corrientes sorprendentemente. Estos pequeños terrores deben su existencia a un experimento científico que fracasó en los años 50. En aquella época, los científicos buscaban mejorar la producción mundial de miel. Su ambicioso plan les llevó a embarcarse en una audaz aventura, cruzar diferentes especies de abejas. Este innovador experimento se desarrolló entre las paredes de un laboratorio brasileño. Los científicos cruzaron la dócil abeja europea con su homóloga africana, más robusta, con el objetivo de crear un híbrido con gran capacidad de producción de miel. Sin embargo, lo que crearon involuntariamente fue un híbrido con una naturaleza ferozmente defensiva, la abeja asesina. Originalmente, estas abejas híbridas estaban destinadas a ser confinadas en entornos controlados, lejos del público. Pero la naturaleza tenía otros planes. Las abejas asesinas escaparon dramáticamente de su cautiverio, se extienden rápidamente y se establecen en la naturaleza. Lo que distingue a estas abejas no es solo su capacidad de producir miel, sino también su notable capacidad reproductiva y su compromiso inquebrantable de defender su colonia a toda costa. Aunque la picadura de una sola abeja asesina puede no ser muy peligrosa para la mayoría de la gente, su verdadera amenaza radica en su comportamiento de formar enjambres masivos. A diferencia de las abejas típicas, prefieren reunirse en grandes grupos. Estos enjambres son implacables y es muy difícil escapar de ellos una vez que se han encontrado su rápida propagación, a menudo conocida como la invasión de abejas africanizadas, ha provocado una gran preocupación en todo el mundo. La invasión de abejas asesinas a través de las Américas ha dado lugar a innumerables encuentros con estos feroces híbridos. Los expertos trabajan sin descanso para desarrollar estrategias que permitan gestionar sus poblaciones y minimizar su impacto en los ecosistemas y las poblaciones humanas. Once, Leopon. Los leopardos son la extraordinaria descendencia de un leopardo macho y un león hembra, conocidos por su mezcla única y fascinante de características. Mientras que los híbridos como Leaguers, Tagons y los osos Growler a menudo capturan nuestra imaginación, el leopón destaca como una creación realmente extraordinaria. Solo existen unas pocas de estas majestuosas criaturas, todos cuidadosamente criados en cautividad, haciendo de cada leopón una rara y preciosa maravilla. Los leopardos poseen una mezcla única de características que los hacen realmente cautivadores. Suelen tener la regia cabeza de un león, con una magnífica melena y poderosas mandíbulas, combinada a la perfección con el esbelto cuerpo moteado de un leopardo. Esta armoniosa fusión de dos de los grandes felinos más emblemáticos del planeta, hace del leopón un impresionante espectáculo para la vista. Sus ojos, a menudo de un llamativo color ámbar o dorado, contribuyen a su majestuoso aspecto, que desprende tanto la fiereza de un león, como la aguda mirada de un leopardo. En estado salvaje, un leopón sería sin duda el depredador supremo de su hábitat. Con sus manchas de leopardo que proporcionan un excelente camuflaje, destacaría en el sigilo y la emboscada, acechando presas sin esfuerzo a través de selvas y sabanas. La mezcla de fuerza y agilidad del leopón lo convertiría en un cazador inigualable, capaz de abatir presas con una combinación de fuerza bruta y precisión, movimientos calculados. Sin embargo, los leopardos viven principalmente en cautividad, por lo que la probabilidad de encontrar uno en la naturaleza es muy remota. La historia del leopón se remonta a principios del siglo XX en la India, donde se crió con éxito el primer leopón en 1910 en los jardines zoológicos de Calcuta. El nacimiento con éxito de un leopón marcó un hito importante en el estudio de los animales híbridos y abrió nuevas vías para comprender la genética y la cría entre especies. Más de un siglo después, se calcula que solo quedan un centenar de estas fascinantes criaturas. Esta población limitada les ha valido su inclusión en la lista de especies en peligro de extinción. Número 10 Racklehorn El Racklehorn, un ave tan extraordinaria que avistarla en libertad sería una experiencia increíblemente rara y afortunada. Esta criatura única es un híbrido. Nacido de la unión de dos aves notables, el caprichile occidental y el urogallo negro. El caprichile occidental, en toda Europa, ostenta el título de la mayor especie de urogallo. Los machos de esta especie son especialmente impresionantes, con un impresionante plumaje negro, verde y marrón, y llegan a duplicar el tamaño de las hembras por otro lado. El urogallo negro, aunque no es tan grande, sigue siendo un ave de caza impresionante y llamativa cuando los científicos cruzaron estas dos aves. El resultado fue el ave raclán, que no solo es enorme, sino también visualmente espectacular. Sin embargo, hay un lado oscuro en esta maravilla aviar. El raclán no solo es conocido por su tamaño y aspecto. También tiene una personalidad infamemente agresiva, descrito como un psicópata. Esta ave muestra una hostilidad extrema hacia casi todo, incluidos los humanos. Esta agresividad no es solo para aparentar, se han registrado casos de raclán que han cometido actos violentos. Un relato especialmente truculento relata cómo un raclán atacó y decapitó a un urogallo negro macho y luego teniendo un comportamiento perturbador con el cadáver. Tales actos revelan un nivel de brutalidad que parece excesivo incluso para la naturaleza. Afortunadamente, la naturaleza tiene un control sobre este híbrido agresivo. El raclán es estéril y no puede reproducirse asegurando que sus números siguen siendo limitados. Número 9. Oso Growler El oso Growler, también conocido como el oso Peasley, es un híbrido fascinante y raro nacido de la unión inesperada de dos de los depredadores más poderosos de la Tierra. El oso Pardo y el oso Polar Este oso único presenta una interesante mezcla de rasgos de sus dos progenitores. A menudo, los osos Growler tienen el pelaje blanco cremoso de los osos polares, decoradas con manchas marrones o tostadas de osos pardos. Estas llamativas marcas les confieren un carácter distintivo, aspecto moteado. Los osos Growler pueden alcanzar tamaños impresionantes, convirtiéndolos en uno de los mayores depredadores terrestres del mundo. Viven en regiones donde se solapan los hábitats de los osos polares y los osos pardos, principalmente en las zonas árticas y subárticas de Norteamérica, incluyendo partes de Canadá y Alaska. Estas regiones se ven muy afectadas por el cambio climático, que desempeña un papel crucial en la existencia de los osos Growler. A medida que el Ártico se calienta y el hielo marino se derrite, los osos polares pasan más tiempo en tierra, provocando encuentros con osos pardos y dando lugar a la hibridación. En términos de comportamiento y dieta, los osos Growler muestran una mezcla de tendencias de oso polar y oso pardo, como sus antepasados osos polares. Son excelentes nadadores, caza de focas y otros animales marinos en las heladas aguas del Ártico. Sus cuerpos aerodinámicos y sus patas palmeadas, heredado de los osos polares, los hacen ágiles en el agua, lo que les permite navegar por el hielo en busca de presas. En tierra, los osos Growler muestran su versatilidad. Aunque pueden carecer de la prominente joroba en el hombro de los osos pardos, comparten su afición por explorar la tundra y buscar comida. Su dieta es variada, incluidas las raíces de las plantas, bayas y pequeños mamíferos, demostrando su capacidad para adaptarse y cambiar de estrategia de caza. Esta adaptabilidad es crucial en un entorno en constante cambio. Número 8. Perro Koi. El perro Koi, también conocido como el lobo Koi, es un híbrido escurridizo y fascinante que combina los rasgos del coyote y el perro doméstico. Esta criatura única encarna una cautivadora mezcla de características, suscitando curiosidad y debate a partes iguales. Cuando te encuentres con un perro Koi, prepárese para quedar encantado por su impactante aspecto. Típico. Estos híbridos tienen la forma del cuerpo de un coyote, cola tupida y un pelaje que puede variar de un gris fantasmal a un vibrante marrón rojizo. El aspecto específico de un perro Koi, sin embargo, depende en gran medida de las razas de perros que haya en la mezcla, añadiendo a su encanto diverso. Los perros Koi son la fusión definitiva de dos mundos. El coyote salvaje y el perro doméstico familiar son famosos por su inteligencia, adaptabilidad y fuertes instintos de supervivencia, aprovechando los mejores rasgos de ambos linajes. Algunos perros Koi muestran comportamientos que reflejan su ascendencia salvaje, reflejando el espíritu indómito de los coyotes. Otros, formados por su educación y socialización, muestran características más parecidas a las de los perros, con un fascinante abanico de personalidades. Las vocalizaciones de un perro Koi son una sinfonía de sonidos. Préstamo ladra, aullidos y jips. Estos sonidos suelen parecerse más a las llamadas salvajes de los coyotes que a los ladridos típicos de los perros domésticos. Los perros Koi pueden prosperar en diversos entornos, desde bulliciosas zonas urbanas hasta remotos espacios naturales, demostrando una notable adaptabilidad. A pesar de su atractivo, los perros Koi presentan un reto complejo. Son fértiles y capaces de reproducirse tanto con coyotes como con perros domésticos, suscitando preocupación por la hibridación. Esto puede dar lugar a animales con una compleja mezcla de rasgos, lo que dificulta su manejo por parte de los gestores de la fauna salvaje. Número 7. Cabra araña. En el ámbito de la exploración científica, pocas historias cautivan la imaginación como la de la cabra araña. Es una historia de combinar lo improbable con la innovación. A principios del año 2000, un equipo de investigadores de la Universidad de Utah se embarcó en una arriesgada misión. Su objetivo es desentrañar los misterios de la seda de araña y sus extraordinarias propiedades, difuminando por el camino las fronteras entre las especies. En el centro de esta aventura estaba el Dr. Randy Lewis, un científico con una visión. Estaba decidido a aprovechar las increíbles cualidades de la seda de araña para mejorar la humanidad. En colaboración con el biólogo molecular Dr. Jeffrey Turner, se aventuraron en el territorio inexplorado de la ingeniería genética. Su experimento dio lugar al nacimiento de la cabra araña, una creación verdaderamente extraordinaria. Imagina una criatura nacida de la fusión de genes de cabra y araña. Este enfoque innovador consistió en insertar genes responsables de la producción de seda de araña en el ADN de una cabra. ¿El resultado? Una maravilla de la genética. Las cabras son capaces de producir leche impregnada de proteínas similares a la seda de araña. Pero la verdadera magia de las cabras araña va más allá de su aspecto. Reside en su capacidad para producir una sustancia llamada bioacero. Este material presume de una resistencia increíble, superando incluso al acero convencional, pero sigue siendo ligero y flexible. El bioacero tiene el potencial de revolucionar numerosas industrias. Desde la industria aeroespacial hasta la medicina. Todavía, la importancia de la cabra araña va mucho más allá de sus aportaciones materiales. También ofrecen ventajas éticas y medioambientales, proporcionando una alternativa sostenible a los procesos de fabricación intensivos en recursos. Las cabras araña contribuyen a un medioambiente más verde, futuro más respetuoso con el medioambiente. Producen bioacero sin necesidad de productos químicos nocivos, haciendo hincapié en las prácticas sin crueldad. Número 6. Zonky. El Zonky, una notable mezcla de cebra y burro, ocupa un lugar especial en el mundo de los animales híbridos. Lo que hace realmente fascinante a esta criatura no es solo su inusual parentesco, sino también sus características físicas y comportamientos únicos. En cuanto a la apariencia, los Zonkis suelen mostrar una sorprendente mezcla de rasgos heredados de ambos progenitores, aparte de las rayas como de cebra en sus patas, que son un sello distintivo de su linaje. También pueden presentar variaciones en el color y el patrón del pelaje. Algunos Zonkis tienen un pelaje predominantemente marrón con rayas tenues, mientras que otros pueden llevar marcas blancas y negras más prominentes que recuerdan a una cebra. Estas sutiles diferencias de aspecto hacen de cada Zonky un individuo distinto y visualmente cautivador. Además de su aspecto característico, los Zonkis también poseen intrigantes rasgos de comportamiento que los diferencian de sus especies progenitoras. Aunque hereden la naturaleza dócil de los burros, los Zonkis suelen mostrar un comportamiento curioso y juguetón similar al de las cebras. Se sabe que son animales muy sociables. Establecer vínculos estrechos con otros miembros de su manada o con cuidadores humanos en cautividad. Esta sociabilidad añade otra capa de encanto a estas criaturas ya de por sí cautivadoras, lo que las convierte en las favoritas de los visitantes de zoológicos y reservas naturales. A pesar de sus entrañables cualidades, los Zonkis se enfrentan a retos únicos en la naturaleza debido a su condición de híbridos, porque son incapaces de reproducirse. Su número sigue siendo limitado y los casos de Zonkis salvajes son extremadamente raros. La intervención humana a través de programas de cría selectiva ha desempeñado un papel crucial en la conservación de los Zonkis, garantizando que estos notables híbridos sigan prosperando en cautividad. Ahora, es hora de la selección de suscriptores de hoy. En la densa jungla de la selva amazónica, donde las sombras bailan y los susurros perduran, existe una criatura como ninguna otra, la víbora quimérica. Cuenta la leyenda que cuando la luna está alta y el bosque enmudece, este espeluznante híbrido emerge de las profundidades de la maleza. Parte de serpiente, parte jaguar, merodea con gracia mortal su cuerpo de serpiente se desliza silenciosamente mientras los ojos de jaguar brillan en la oscuridad. Las tribus locales hablan de su temible presencia, advirtiendo a los viajeros que tengan cuidado con el sonido de su silbido y el brillo de su mirada hipnótica. Una noche de luna, la bióloga aventurera Dr. Elena, se aventuró en el corazón de la selva atraída por los cuentos de esta bestia mítica, armada de coraje y curiosidad. Trató de descubrir la verdad detrás de las leyendas, mientras se aventuraba más profundo, el aire se espesó con el suspense. De repente, un crujido en los arbustos la congeló en seco. De las sombras surgió la víbora quimérica, su elegante cuerpo enroscado y listo para atacar. El corazón late con fuerza. Dr. Elena se mantuvo firme, hipnotizado por la aterradora belleza de la criatura. Con una repentina embestida, la víbora se abalanzó, sus colmillos brillando a la luz de la luna, pero en lugar de veneno, simplemente la rozó. Su tacto le produjo un escalofrío. La víbora la miró con inteligencia. Sus ojos guardan secretos de tiempos antiguos. En ese momento, Dr. Elena se dio cuenta de la verdad, sino un guardián de la selva, un símbolo de su indomable poder y misterio. Con un último movimiento de su cola, la víbora quimérica se desvaneció en la noche, dejando al Dr. Elena se estremece, pero asombrada por su encuentro. ¿Fue la criatura el resultado de antiguos experimentos genéticos, o simplemente un producto de la creatividad sin límites de la naturaleza? Denos su opinión en los comentarios. Número 5. Mular. El Mular, un fascinante híbrido entre el pato de Pekín y el de Moscovia, destaca como un verdadero tesoro culinario. El nombre Mular, sí mismo, refleja la innovadora mezcla de sus razas parentales, combinando los mejores atributos de ambos. Estos patos, a veces denominados patos Pekín, son muy apreciados por su deliciosa carne, que ocupa un lugar destacado en la gastronomía francesa. Su carne no solo es muy sabrosa, pero también notablemente tierna, para que cada bocado sea un placer gourmet. Una de las características más llamativas de los patos Mular es su impresionante tamaño. Crecen más que sus antepasados de Pekín y Moscovia. Los machos suelen pesar entre 3 y 4 kilos, y las hembras entre 3 y 4 kilos. Este tamaño considerable se traduce en una generosa cantidad de suculenta carne, convirtiendo a los Mular en los favoritos de chefs y cocineros caseros por igual. Interesante. La tasa de crecimiento del pato Mular también es digna de mención. Alcanzan la madurez más rápidamente que muchas otras razas de patos, lo que las convierte en una opción práctica para la producción de carne. Aparte de su tamaño y sabor, los patos Mular son conocidos por su carácter sereno y apacible. Este comportamiento tranquilo hace que sean fáciles de educar, especialmente en las pequeñas explotaciones agrícolas, donde prosperan en entornos sin estrés. Su capacidad para adaptarse a diversas condiciones de cría y su resistencia a muchas enfermedades avícolas comunes aumentan aún más su atractivo para los granjeros. Más allá de sus impresionantes cualidades culinarias, los patos de Mular desempeñan un papel importante en la producción de foie gras, un lujoso manjar célebre por su sabor decadente y su textura aterciopelada. Los patos Mular también presentan interesantes rasgos de comportamiento. Son conocidos por su capacidad para buscar comida. A menudo prosperan con una dieta que incluye una mezcla de cereales, verdes e insectos. Esta dieta variada contribuye al perfil de sabor único de su carne. Además, la adaptabilidad del pato Mular a distintos climas y entornos lo convierte en una opción versátil para los ganaderos de todo el mundo. Número 4. Cama. El cama surgió de una mezcla inesperada de un camello macho y una llama hembra. A pesar de sus aparentes diferencias, estos animales comparten un hilo genético común, allanando el camino para una notable empresa científica. La historia del cama se remonta a 1997, cuando un equipo de audaces científicos sudamericanos emprendió un viaje a Inglaterra con un audaz objetivo en mente. Su objetivo no era solo superar la producción de lana de las llamas, sino también para imbuir al nuevo híbrido del tamaño robusto y la fuerza del camello. Además, aspiraban a garantizar un temperamento amistoso, combinando los mejores rasgos de ambas especies parentales. Su empeño no era meramente científico, sino una hazaña pionera en ingeniería genética, superando los límites de lo que se creía posible. Los científicos se enfrentaron a numerosos retos e incertidumbres a lo largo del camino, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. En 1998, el mundo fue testigo del nacimiento del primer cama, marcando un hito en la experimentación genética. Sin embargo, los resultados iniciales fueron decepcionantes, como la coma mostró un comportamiento poco cooperativo, lo que supone un revés para el proyecto. A pesar de los contratiempos, los científicos perseveraron, impulsados por su ambición y curiosidad. En 2008, tras años de persistentes esfuerzos, los científicos habían criado con éxito cinco comas. Estos animales híbridos representaban una convergencia de rasgos genéticos nunca vista en la naturaleza. Más allá de sus proezas lanudas, las comas se convirtieron en objeto de fascinación y estudio. Los investigadores examinaron su fisiología, comportamiento y la adaptación a distintos entornos, descubrir nuevos conocimientos sobre genética y cría de animales. El éxito del proyecto Kama abrió nuevas posibilidades para la cría de ganado y la producción de lana. Número 3. Jeep. El Jeep, un peculiar híbrido de oveja y cabra, cautiva la imaginación con su misteriosa mezcla de rasgos heredados de su diversa ascendencia. Las ovejas y las cabras tienen en común que pertenecen a la familia de los bóvidos. Su divergencia genética a nivel de géneros hace que la fusión exitosa de sus gametos sea un acontecimiento extraordinario, un testimonio de la fluidez de los límites de la naturaleza. En una inspección más cercana, algunos Jeeps, como se les llama cariñosamente, lucen un pelaje lanoso que recuerda al de sus antepasados ovinos, aislar de las inclemencias del tiempo. Otros lucen formas esbeltas parecidas a las cabras, que permite desplazarse con agilidad por terrenos accidentados. La presencia ocasional de cuernos aumenta aún más su misticismo, haciéndose eco del linaje ancestral de ambas especies progenitoras. Más allá de su cautivadora apariencia se esconde un enigma biológico. A pesar de su vigor híbrido, las ovejas se enfrentan a menudo a la dura realidad de la esterilidad reproductiva. Haciendo a la mayoría de los Jeeps incapaces de producir descendencia viable, este fenómeno constituye un tentador rompecabezas para los genetistas. Ofrece información sobre los mecanismos de especiación y aislamiento reproductivo en la naturaleza. Los encuentros con las ovejas son raros, debido principalmente a las preferencias de hábitat y comportamientos de apareamiento divergentes de sus especies parentales. Las ovejas tienden a pastar en pastizales abiertos, mientras que las cabras prefieren paisajes escarpados. Sus comportamientos distintos limitan aún más las oportunidades de entrecruzamiento natural, relegando la aparición de Jeeps a experimentos de cría controlada o a encuentros fortuitos en entornos gestionados por el hombre. Los primeros avistamientos documentados de Jeeps se remontan a principios del siglo XX, iluminando la intersección entre la curiosidad humana y los fenómenos naturales. Estos avistamientos, repartidos por Europa y Norteamérica, marcan el comienzo de nuestra fascinación por estas cautivadoras criaturas, inspirando una mayor exploración de los misterios de las especies interiores, hibridación y la creatividad sin límites de la evolución. Número 2. Liger. Los ligres son criaturas realmente extraordinarias, mezclando el inmenso tamaño y el misterio de la genética. Aunque parezcan criaturas de mitos y leyendas, los ligres son maravillas de la vida real nacidas de la unión de un león macho y una tigresa hembra. Esta inusual pareja da como resultado una criatura que desafía las expectativas. Estos animales híbridos no son solo una mezcla de león y tigre, sino maravillas vivas de la naturaleza, mostrando fuerza y vitalidad híbridas. Heredan características de ambas especies, creando una cautivadora fusión de rasgos que les hacen destacar. Pero lo que realmente asombra es su increíble tamaño. Los ligres son colosales, superando con creces las dimensiones de sus padres. Pueden pesar más de 1200 libras o incluso más. A primera vista, este tamaño puede parecer una ventaja, pero es una carga. Los ligres padecen gigantismo, donde sus enormes cuerpos ejercen una inmensa presión sobre sus órganos y corazones, lo que lleva a una vida trágicamente corta. A pesar de su singularidad, la mayoría de los ligres sucumben a problemas de salud relacionados con su tamaño a una edad temprana, destacando los retos a los que se enfrentan. A pesar de estas dificultades, los ligres son criaturas fértiles, capaz de aparearse con otros ligres, tigres, y leones, añadiendo otra capa de intriga a su existencia. Sin embargo, esto plantea la preocupación de perpetuar el gigantismo y sus riesgos sanitarios asociados en las generaciones futuras. Mientras que usted podría imaginar ligres vagando salvaje y libre, se encuentran principalmente en zoológicos y santuarios, convirtiéndolos en una rara visión fuera del cuidado humano. Número 1. Hini. El Hini, nacido de la unión poco común de una burra y un caballo, es una criatura verdaderamente única en el reino animal. A diferencia del Zonki, conocida por su mezcla exótica, el origen del Hini está en una pareja que a primera vista puede parecer inverosímil. A pesar de su menor estatura en comparación con la mula, el Hini posee una fuerza notable, especialmente en sus robustas patas. Esta resistencia le permite transportar cargas pesadas con eficacia, sorprendiendo a muchos por su potencia a pesar de su tamaño. Además, los burdéganos son conocidos por su seguridad, lo que las hace valiosas para atravesar terrenos accidentados. Lo que hace que el Hini destaque aún más es su aspecto. Aunque las mulas suelen considerarse animales de trabajo prácticos, Hini tienen un aspecto visualmente más atractivo. A menudo heredan la elegancia de sus padres caballos, combinada con la robusta complexión de sus madres burras, haciéndolos a la vez elegantes y fuertes. En términos de inteligencia, aunque no es la más inteligente de las criaturas, los burdéganos tienen un carácter práctico y adaptable. Aprenden rápidamente las tareas y destacan en trabajos que requieren fiabilidad y resistencia, convirtiéndolos en valiosos activos en granjas y otros entornos de trabajo. La nomenclatura del conejo es intrigante. A diferencia de las mulas, que resultan de un burro macho y una yegua hembra, los burdéganos nacen del emparejamiento inverso. Esto se debe a la diferencia de tamaño entre burros y caballos, donde el tamaño de la madre desempeña un papel importante en la formación de la descendencia híbrida. Además, los burdéganos han sido valorados históricamente por su resistencia y adaptabilidad. Suelen utilizarse en zonas donde su menor tamaño y resistencia son ventajosos, como en regiones montañosas donde los animales más grandes pueden tener dificultades. En general, la mezcla única de fuerza del geni apariencia y adaptabilidad lo convierten en un miembro fascinante y valioso del mundo equino, con una historia y un encanto propios. ¿Cuál de estos animales híbridos te da más miedo? Comparta sus opiniones en los comentarios. Adiós.